El caso del coronel Diego de los Cobos le está trayendo más de un dolor de cabeza a Marlaska. Hace tan solo unas semanas el Tribunal Supremo anuló el ascenso de tres generales de la Guardia Civil tras la denuncia de Diego de los Cobos por haber sido delegado de su puesto por orden de Marlaska. El ministro del Interior aseguró que era una mera formalidad judicial y que es absolutamente normal este hecho. Pero ahora conocemos el fallo judicial y Marlaska mintió como un bellaco a los medios de comunicación. En la sentencia, cuyo contenido se ha conocido este martes, el Tribunal Supremo desmiente a Marlaska y relaciona que Interior negara el ascenso de Diego de los Cobos con el hecho de que poco antes le destituyera de su puesto al frente de la comandancia del Instituto Armado en Madrid. Es decir, el Tribunal Supremo no se traga al cuento de las meras casualidades y es muy claro en este sentido. En la resolución judicial, los jueces obligan al Ministerio del Interior a justificar con coherencia la decisión de ascender a otros coroneles relegando a Diego de los Cobos al haber aplicado procedimientos claramente diferentes para perjudicar al denunciante. El Supremo advierte de que ese informe no puede hacerse al uso y debe cumplir con toda la normativa vigente. Es decir, el Director General debe hacer una valoración propia y posteriormente el Consejo de Ministros podrá decidir en base a ese informe si merece ese ascenso o no, dejando claro que no es una decisión única ni del Ministro del Interior ni del Consejo Superior de la Guardia Civil. De esta forma, la justicia vuelve a dar un golpe a Marlaska y vuelve a demostrar que manipula las sentencias y la información que aporta a los medios de comunicación para beneficiarse públicamente. Aunque también hay que ser sinceros, el Tribunal Supremo no ha dado el cargo a Pérez de los Cobos al no considerarse apropiado ni acorde a sus funciones. Ha decidido ordenar que se siga el trámite normal, es decir, que el Consejo de Ministros lo decida en base a informes detallados de sus valías. Pero todos sabemos de sobra lo que va a ocurrir. Ministros es igual a Pedro Sánchez. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.